No, pero es algo denigrante Le acepto que me la pegue con cualquier mujer Pero con puta cocción ahí Esta muchacha, no se vayan hombres, queremos hacer unas preguntas Compartan con nosotros, vengan hombres Vamos a hacer unas preguntas locas, vengan hombres Nada del otro mundo, si, mira Una pregunta, ¿cómo te llamas vos, Pipe? Edixia Edixia, ¿cuántos novios tenés? Uy, Dios ¿Qué haría usted si a su hijo le sale heterosexual? Ay, ay, el cochón, el cochón ¡Qué bruto, pocalicero! Contestame, si hoy fuera el fin del mundo, ¿qué te gustaría hacer por última vez? Ay, gozar de la vida Pero, ¿qué tipo de gozo? Decime algo que le gusta Que te gustaría hacer La chavala, la mujer La mujer, ¿verdad? ¿Pero qué le haría? La besar De todo De todo, pero ¿qué? Decime algo Algo que le haría Algo que siempre te ha gustado hacer una mujer Y ahí ¿Quién no se le puede hacer una mujer? Decime ¿Qué alguien me explique? ¿Qué harías vos si tu jaña te la pega con otra mujer? Ni moja y la dejo que se vaya con la otra Si hoy fuera el fin del mundo, ¿qué te gustaría hacer antes de morir? Uy, hermano, no fregué Antes de morir, loco No fregué, loco Por lo menos Por lo menos, loco Me buscaría unas 10 añitas Ahorita Bueno, pero mira Son 10 añas Acordate que vos sos solo Y tenés que darle abasto a las 10 Y acordate que tenés 12 horas Para morir ¿Cómo vas a hacer para caer a las 10? ¿Qué harías? Uy, parece que existen pastillas, hermano Usted sabe que yo me pongo pastillas y vamos con todo Ah, pero si yo te dijera que compartas conmigo Comparte conmigo Ya me estás azotando, hermano Ya hay al suave A las mujeres, sí, a las mujeres Ah, bueno, no hay falla 5 y 5 No te agueves 5 y 5 Y al final terminamos los dos Ay, me gustó ¿Qué harías vos que tu novio te la pegue con un hombre? ¿Con un hombre? Sí O sea, yo Me mudo de país Me voy al otro lado del mundo ¿Por qué te vas así? Si eso es normal ahora ¿Es normal? Sí No, pero es algo denigrante Le acepto que me la pegue con cualquier mujer Pero con muy buena cocción a él Puta, qué ofertón ¿Con mujeres? Oye, oye, hay de tu especie Bien pensado, Woody ¿Querías vos que él te la pegue con él? Y ahí me voy Me voy a mi casa Me voy de la casa y vendo el anillo No, pero que yo te conozco Vos sos bravo, ¿no? ¿No fregués? Ay, a la comida Mira, pero ¿Cuántos tienen de estar jalando ustedes? Un año Un año ¿Vos sos la muchacha de la universidad? ¿Cuál universidad? ¿Ya viste que sos celosa? ¿Ya viste? Claro que no es así ¿Y viste que me la pegue con una mujer? ¿Te dijiste anteriormente? No, no, porque el que me la pegue con una mujer estaba en la b*** Vení, Pipe Ah, la voz Siempre lo mismo ¿Pues sabes inglés? Sí Yo no Coman, mamey Mira, este ¿Cuántos años tenés? Veinte ¿Tenés novio? No Me enamoré Bueno, este Aquí concluimos Gracias Y espero que Algún día yo viajara en avión Porque me gustaría viajar en avión Ese es mi sueño Que me huelen Perdón, volar Para Para conocer otros países Y Buenas noches Dios los bendiga